Lord Yo sé que escondes algo Y no me lo quieres decir Piensas que puedes engañarme Y yo para eso no valgo Y tú me quieres ver sufrir Lo que callas no es para ocultarlo Y cuando vas a hablarlo Estoy esperándote a huir Solamente dime dónde y cuándo Y seguiré aguardando Hasta que te acerques a mí Y estés decidida a contarlo Y me dijo en mi cuarto Hablo con los tantos Pero no contigo Que es a quién estoy buscando Sigo caminando Andando por la jungla de asalto O voy clamándole a lo más alto Y si Que escondes algo Y no me lo quieres decir Piensas que puedes engañarme Y yo para eso no valgo Y tú me quieres ver sufrir Lo que callas no es para ocultarlo Y cuando vas a hablarlo Estoy esperándote a huir Y solamente dime dónde y cuándo Y seguiré aguardando Hasta que te acerques a mí Y estés decidida a contarlo Chau Chau Gracias.